¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí estamos con lo mejor de lo mejor para ti. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta y muy sencilla con atún. Lo primero que debemos revisar es que sea verdaderamente atún. Tienes que revisar en la etiqueta el contenido que diga solamente en este caso dice tuna. Si contiene solamente atún, estás comprando un verdadero atún. Hay otras presentaciones, por ejemplo esta, donde vas y revisas ingredientes y ahí dice atún, aleta amarilla en trozos, agua, fibra de soya y sal yodatada. Dice este producto ha sido elaborado, etcétera, etcétera, y dice derivados de huevo, soya y trigo, por lo que puede contener trazos de estos. Entonces este, si lo abrimos, este es un atún que está como muy despedazadito, o sea, muy molidito. No es una buena opción. Si dice tuna soy, o la palabra soya, es que no es atún puro. Ahorita vamos en esta receta a utilizar este que ya revisamos que lo que necesitamos es atún. En este caso voy a usar 142 gramos. Utilizo como 20 gramos en cada tortita. Vamos a hacer tortitas de atún. Entonces van a salir unas siete tortitas. Vamos a necesitar dos huevos. Aquí tenemos ya dos huevos. En lugar de pan molido, yo voy a utilizar harina de almendras. Pero si tú no tienes harina de almendras, puedes utilizar pan molido, galleta molida. Este sazonador yo lo preparo con ingredientes como ajo en polvo, perejil, jengibre y cúrcuma o turmeric. Por eso está ese color. Le va a dar muy bonito color a nuestras tortitas y un sabor muy sabroso. Y aparte de todo, pues los ingredientes que contienen todos estos sazonadores. Y aparte voy a agregar un cuarto de taza de semillas de caña. Por lo tanto, esta cena va a quedar muy completa. Vamos a encender la estufa para poner en el aceite, el aceite de oliva en el sartén. Encendemos, ponemos el aceite para que mientras preparamos nuestra mezcla se vaya calentando el aceite. Muy bien. Ya tenemos los dos huevitos aquí. Los vamos a revolver. Ya que están bien revueltos, vamos a poner el sazonador al gusto. El sazonador que tú prefieras. Pues yo ya te expliqué que ese es el que yo preparo. Inmediatamente cambia el color. Vamos a poner aquí, este cuarto de taza de harina de almendras en lugar del pan molido. Y aquí ya nada más voy a integrar el atún. Son dos huevos, este atún no. El aceite ya se está calentando. Vamos a abrir. Esta presentación es de 142 gramos, así que rinde muy bien. Tú vas a calcular que sean 20 gramos aproximadamente para cada tortilla. Ahora sí, lo que vamos a hacer es a mezclar muy bien el atún con los huevitos. Esta es una cena rápida, sencilla y muy nutritiva. Traigo las manos limpias porque vamos a operar aquí estas tortitas con una cuchara y nos vamos a ayudar con la mano. No tenemos que ponerle sal porque el atún es saladito y ya tiene el sazonador. Con eso es suficiente. Muy bien. Vamos a ponerle un poquito más de semillitas de calón. Para que queden con más proteína. En punto el aceite. Con una cucharita le damos así la forma. Ahí está. Mira ahí tenemos una tortita. La vamos a poner en el aceite. Ya está caliente. Ahí está. Mira qué fácil. Qué fácil podemos preparar un platillo nutritivo y sabroso. Ahí va otra tortita. Hay otras recetas que son en el horno. Después publicaremos esas recetas. Por lo pronto estas son muy prácticas. Cuando no tengas mucho tiempo para una cena muy elaborada. Aquí tienes una opción muy buena. Hay que esperarnos a que esté bien doradita para que no se nos despegue. Y vamos a poner la chiquita. Muy bien. Ya estamos aquí terminando. Mira qué bonitas. Y ahí está. Les quitamos la grasita. Les quitamos la grasita. Que absorban bien, bien. Y yo aquí ya tengo mi plato listo. Con quinoa. Con quinoa. En otro video te digo cómo se prepara la quinoa. Aquí están 4 o 5. Con una ensaladita. Y unas galletitas habaneras. Yo te invito a que hagas esta receta. Y si te gustó dale like y comparte. Hasta la próxima. Comprobable. Realización. Gracias por ver el video.